Tenemos otro tema para hacer. Sí, acá con Cecilia, Cecilia Lorenzo. ¿Qué tal? Otra María Cecilia. Otra María Cecilia. Buen día. María Cecilia Lorenzo, que es columnista de la Crónica Matinal y además la conductora desde hace ya más de 10 años, palabras mayores en Radio Universidad los sábados de 7 a 9 de la mañana. La tarjeta argenta, esta que el gobierno anterior puso con descuentos importantes para jubilados, está reconvirtiéndose, se va a dar de baja. ¿Cuáles son las novedades, Cecilia? Qué buena pregunta porque hay mucha ansiedad. Bueno, por un lado la gente que decía se acabó la tarjeta argenta, la dan de baja. Bueno, uno ve titulares de un lado o de otro y genera un poco de ansiedad. Sobre todo estamos pensando en los jubilados, en aquellos que tienen tal vez no tantos recursos para poder adquirir algún bien, algo que les pase falta. Entonces, si les dice se les va a sacar, se va a acabar, genera un poco de preocupación. Vamos a tratar de aclarar, en el día de ayer, el titular de ANSES, Emilio Basaviluazo, a través de un comunicado en ANSES y luego de una conferencia de prensa, bueno, se explicaron algunas cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, no desaparece el sistema argenta. Vamos a recordar que no es solamente una tarjeta de débito, sino que, en primer lugar, una tarjeta de identificación del jubilado. Por otro lado, argenta es un sistema de préstamos en el cual estaba incluida la tarjeta. Era un sistema por el cual se le otorgaba préstamos desde el año 2012 a aquellos jubilados que solicitaban el préstamo. La tarjeta se le envió a todos los jubilados nacionales, a todos los que están dentro del sistema. Pero no todos tenían dinero. El dinero lo tenía aquel que solicitaba el préstamo. ¿Qué es lo que cambia ahora? ¿Cuál es el cambio importante? El cambio es que la tarjeta no se va a utilizar más como tarjeta de débito. Lo que se modifica es que si un jubilado va y dice, yo necesito un préstamo, puede pedir hasta 40 mil pesos, hasta ahora era hasta 30 mil, ahora se cambia y pueden pedir hasta 40 mil pesos, lo solicita y dentro de cuatro días hábiles se le va a depositar directamente en su cuenta sueldo. Este cambio es fundamental. ¿Por qué? Porque antes se le depositaba en la tarjeta. Entonces, con esa tarjeta el jubilado iba y podía retirar la mitad en efectivo y la otra mitad la podía utilizar para realizar compras en comercios adheridos, que era conocido como el Club Argenta. Esto es lo que va a... Algunos dicen desaparecer, ahora se dice que se va a reformular. Decía Basavilbaso que ya están firmando acuerdos para el próximo año, que van a haber nuevos comercios que van a adherir para que los jubilados tengan descuentos especiales. Pero ya no van a comprar con la tarjeta. Van a disponer del 100% del préstamo, o sea, si sacan 40 mil pesos podrán retirarlo sin límite de extracción. Y si no, podrán utilizarlo en cualquier comercio con la tarjeta que utilizan habitualmente que tienen los jubilados, que les otorga su banco cuando abren la caja para cobrar. Los jubilados tienen una tarjeta. La tarjeta de crédito del banco. Exactamente. Ese es el cambio fundamental que va a entrar en vigencia el 28 de noviembre. Algo importante que dicen los jubilados, bueno, pero yo ya tengo, yo saqué hace poco un crédito y qué va a pasar si no lo gasto antes del 28 de noviembre. Tienen tiempo hasta el 25 de diciembre para gastarlo en los comercios, van a tener tiempo hasta el 25. Si no lo gastan, no lo van a perder. Se le va a depositar con el próximo haber mensual, lo que le quedó de saldo, lo van a recibir. Así que tranquilidad sobre todo porque no van a perder lo que tienen, si es que tienen ya algo tomado. Y por otro lado van a poder acceder teniendo en cuenta estos cambios. Pueden solicitar el turno a través del 130 o en la página de ANSES www.argenta.anses.gov.ar. Ahí también va a estar, todavía no está cargada esta información porque es muy nuevito, pero ya lo van a cargar para que ustedes puedan entender. ¿Algún punto es mejor? Yo creo que va a dar algo de tranquilidad porque al menos... Es más cómodo. Es más cómodo. Eso sobre todo va a ser cómodo. Porque no podemos utilizar el sistema de tarjeta de crédito como cualquiera de nosotros, sin que sea la Argentina. Preocupaba el tema de los descuentos porque decían, si se va el club de Argentina no va a haber descuentos. Baja Bilbaso dijo que sí van a haber descuentos. No solamente descuentos, sino más negocios. Más negocios y también se ha modificado el porcentaje del costo financiero total. Ha bajado al 30% para aquellos que sacan hasta 40. Y el monto se eleva a 40.000 pesos. A 40.000 pesos. Gracias, Cecilia. De nada. Un gusto. Gracias, muy amable, Cecilia. Nosotros nos despedimos, hemos hecho lo que hemos podido. Así que mañana va a estar Julio Clópez Murllá con todos ustedes aquí en los temas del día. María Teresa, muchas gracias. Gracias a vos y gracias a Cecilia ahora y hasta mañana. Hasta mañana entonces. Pásenla bien. ¡Todo!